Con ustedes el regreso a la televisión nacional, sí o no señor, a la televisión peruana, el señor... ¡Reinaldo Santo! ¡Bienvenido! Uy, ha venido serio, ha venido... Adelante, adelante, en el centro. Reinaldo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Reinaldo, siéntate, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Excelente, vaya un poco casa del viaje, pero bien. Claro, tú radicas fuera, pero hace mucho que estamos extrañando, porque nosotros sabemos que tú has tenido muchos aciertos en las predicciones que tú has dicho, y estamos en una coyuntura en la cual nosotros queremos saber un poco más, ¿no? Saber un poco más lo que pasa en el Perú, lo que va a pasar a continuación. Así es, primero, Reinaldo, queremos preguntarte sobre la selección. ¿Cómo la ves? Ha tenido un día súper exitoso hoy, pero ¿cómo la ves más adelante? Bien, solo antes quería decir una cosa. Yo estuve un año fuera de la televisión, recibí muchas invitaciones de otras televisoras, pero mi casa siempre ha sido América TV, y es un gusto estar aquí con ustedes. Para nosotros es un gusto tenerte, y por eso justo Natali te pregunta, acaba de jugar Perú, estamos en una etapa, ¿cómo ves la selección peruana? ¿Qué ve Reinaldo dos Santos? Vea, esta etapa de la selección peruana es un poco más difícil que las etapas anteriores. Yo he visto muchas personas decir, no, ahora es más fácil clasificar al Mundial porque hay más cupos. Sí, pero hay más cupos, pero tenemos ahí tres selecciones que han mejorado mucho en los últimos tiempos. Es Ecuador, Ecuador va a ir al Mundial, Uruguay va a ir al Mundial, Colombia va a ir al Mundial. Entonces, ¿qué es lo que queda? Siento mucho decirle a ustedes, pero Perú tendrá que pelear nuevamente el medio cupo. O sea, tú Reinaldo no ves a primera instancia que Perú esté en el Mundial. Es muy difícil porque Venezuela está bien, y siempre Venezuela es el patito feo de las copas, nunca va. Pero ahora tiene una buena selección, y Venezuela va a ir al Mundial, y eso complica porque le quita un cupo, que generalmente no se disputa. ¿Y tú ves algo? ¿Puedes ver, chequear si es que en la selección, con el equipo, con Fossati, todo va a ir encaminado, va a haber algún escándalo, algo? No, escándalo no, pero les puedo decir una cosa, la selección va a mejorar y va a tener muchos resultados sorprendentes. Pero cuando digo sorprendente, sorprendente de verdad, pero es un resultado apenas. Los demás serán como normalitos, normalito, Pablo Guerrero va a seguir, no hay una reposición para él, y creo que el problema de Perú justamente ese, es el relevo generacional que no lo está haciendo. Entonces, Perú va a pelear con Chile y con Paraguay, esos son los rivales directos, porque los demás no. Reinaldo, y justamente hablando de Paolo Guerrero, ¿cómo ves el futuro de Paolo Guerrero en la César Vallejo? Porque recordemos que él, digamos, al inicio no quería ir, hablaba de algunas extorsiones, estaba preocupado, estuvieron peleando ese contrato hasta que finalmente llegaron a un acuerdo y él ahora está en Trujillo. ¿Cómo ves? ¿Va a seguir en el equipo? Yo sinceramente no veo futuro de Paolo Guerrero en el equipo actual. ¿Pero por qué? ¿Por qué hubo este inicio un poco turbulento o por qué lo dices? Es que tiene un inicio turbulento y va a tener un final turbulento también. No. No porque juegue mal, sino que por otras circunstancias que veo en el camino. Contractuales, o sea, este tipo de... Contractuales, de llevarse con la gente, dirigentes locales, o sea, es una... Él va a tener un ambiente, ahora no, pero más adelante él va a tener un ambiente bastante hostil en donde está. ¿Pero lo ves como que este 2024 todavía es estable o en este 2024 podría...? No, 2024 es estable. Es estable. Bueno, aunque sea, este año va a ser Paolo, veremos qué pasará en el 2025. Espero que sea el campeonato, ¿no? Aunque sea. Ahora, en el país, sabes que, o como en el mundo, estamos pasando muchas crisis, pero el Perú en la economía se ve muy, muy, muy preocupada, afectada, podría decirse. ¿Cómo ves tú? Concéntrate, por favor, porque es muy importante para nosotros los peruanos. ¿Cómo ves la economía del país? Yo tengo un punto de vista un poco diferente sobre eso. Ahora yo estoy viajando, como yo tuve tiempo, estuve viajando por América Latina entera, estoy viajando por algunos países del mundo, por Asia incluso, y a pesar de lo que ve, de lo que se ve, de lo que la gente puede sentir en la calle, en relación a los demás países, la economía del Perú está bien. Está bien. Yo sé que me van a decir, no, porque estoy mal que eso, pero la economía está estable, a pesar de todos los problemas políticos que puede haber, pero la economía sigue estable, justamente por la organización que tiene el Perú, del Banco Central que está, y va a seguir así, el Perú va a seguir creciendo. Eso lo voy a decir. El Perú es un país con mucho, tiene presente y tiene mucho futuro adelante. Lo que pasa es que tiene que enfocar diferente lo que está haciendo. Porque aquí se enfoca que el Perú es un país rico. Eso no quiere decir nada. El país más rico del mundo es el Congo. Y la gente en Congo pasa hambre. Lo que hay que enfocar es en las personas, y que cada uno sea un emprendedor. Señor, usted quiere salir adelante, no espere por el Estado. Reinaldo, hágalo usted mismo. Trabajos hay, es solo inventar. Reinaldo, y ahora vamos con el tema social, porque justamente queremos tocar el tema de la delincuencia, que no dejamos de ver cosas terribles en las noticias. ¿Cómo ves la delincuencia? ¿Va a haber mano dura, va a frenarse un poco, o va a seguir aumentando todo esto? No, eso de la delincuencia va a ser, ese es como el tema central de las próximas elecciones presidenciales. Este gobierno no va a resolver el problema, el gobierno actual no va a resolver el problema de la delincuencia. O sea, olvídense de esto. Si quiere resolver, tiene que ser cada ciudad resolver su propio problema, pero eso no se va a solucionar ahora. No es solo una cuestión de Perú, es una cuestión del mundo. Pocos países han conseguido hacer eso. El Salvador consiguió, el Ecuador está consiguiendo, pero una mano dura de este gobierno actual, no espere porque no es un gobierno capaz de hacer eso. No va a pasar. La delincuencia va a seguir, infelizmente. Es lamentable, es lamentable. Pero cambiando un poquito y ese tono que nos puede preocupar un poco, pero nos vamos a volver un poco más curiosos, un poquito más faranduleros, por ahí que podría ser en temas mediáticos de los últimos tiempos. Cristian Cueva y su aún esposa Pamela López. Ingresan, los ves separados. ¿Cómo ves tú el futuro de esa pareja que actualmente, por lo que tengo entendido, estarían separados? Sinceramente, yo no los veo juntos. Yo los veo separados ahora y los veo separados en el futuro y no los veo de ninguna forma juntos. Recordemos que no ha sido la primera vez que, digamos, ha tenido estos percances en su relación. Parece que ella ya lo habría perdonado en algunas otras ocasiones. ¿Por qué esta vez sería diferente a las otras ocasiones? No los veo juntos en el futuro, simplemente eso. No los veo juntos. No, ahí no hay nada. Eso no lo veo juntos en el futuro. Lo veo él con otra chica. ¿Con otra chica lo veo? En el próximo año, sí. Porque sabemos que en las redes él le ha pedido perdón, está arrepentido de lo que hizo, está pidiéndole una oportunidad más, pero tú no, lo ves con otra. Y con otra persona, ¿este año? Es que va a volver a pecar. Y no es, mira, aquí no es ni la cuestión de pecar. Hay un dicho que dice que Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. Bueno, pero si hablamos de Cristian Cueva, tenemos que hablar también de Cristian Domínguez. ¿Cómo ves a Cristian Domínguez y a Pamela Franco? Después de todo... Uy, esa sonrisita me preocupa, señor Rosal. Ay, mi querido amigo Cristian es... ¿Tú eres amigo de uno de ellos? ¿Alguno de ellos? ¿Tú eres amigo de alguno de ellos? De Cristian Domínguez. De Cristian Domínguez. Sí, sí, sí. ¿Y ves una posible reconciliación con Pamela Franco? Hablamos un porcentaje. El porcentaje es como 0%. Ok, o sea, si te quedó alguna duda, Cristian, o sea... Cristian, búscate otra chica, en serio. Cristian, te voy a dar un consejo, mi querido amigo. Tú deberías venir y decir, mira, yo soy así, yo no voy a cambiar nunca, y punto, y acéptame, y voy a tener una relación abierta, o te quedas solo. Es bien raro que alguien acepte eso. Mira, le voy a decir una cosa. Yo fui a Miami. Ya. Usted, mira, usted no se imagina lo que pasa en Miami con la gente cuando va de aquí para allá. Si tuviera una cámara, sería un escándalo atrás de otro. Porque la gente se va a divertir allá, querido. Vete a Miami, cómrate un barco, vete a pasear, consíguete una nube por ahí. En serio, no naciste para tener una relación seria, querido amigo. ¿Pero lo ves con alguna otra relación seria, Cristian Domínguez, en el futuro? La relación del máximo durará dos años. Dos, ya no llega ni a los cuatro, hermano. ¿Cómo vamos a hacer? Dos años. Los tres años, los tres años de prueba. Lamentable, de verdad. Pero bueno, vamos a preguntar por una parejita que sí, parece que les va súper bien, están súper estable. Y hace poco Zahid le pidió la mano a Alejandra Baigorria. ¿Cómo los ves a ellos? ¿Llegan al altar, se casarán? ¿Será la boda del año? ¿A quién? Zahid y Alejandra Baigorria. Balao y Alejandra Baigorria. Bueno, esa es una relación que va a durar más tiempo. Bueno, es más estable, es más estable y yo los veo juntos por algún tiempo todavía, por mucho tiempo todavía. Dicen, ¿se van a separar? Es probable, pero por ahora no lo estoy viendo eso. Señoras y señores, aquí en Estás en Todas con Reinaldo, de verdad, qué peligrosos son los cortes comerciales, porque le juro que me provoca preguntarle de todo. Pero, Reinaldo, ¿alguna otra predicción que tengas por ahí que tienes que soltar? Sí, tengo. Como yo te estaba diciendo, el tema de la seguridad va a ser tema central en las próximas elecciones. Y eso va a determinar quién será el próximo o la próxima presidente de Perú. Pero eso va a determinar y va a ser una sorpresa para todos. ¿Quién va a ser? ¿Hombre o mujer? Hombre. ¿Quién será? ¿Quién será? Se lo voy a decir después. Porque justo ahora queremos un poco... Justo queríamos que Choquita... A ver, ¿qué ha pasado con mi partner? Su micro está fallando. Mucha energía hay por acá. Reinaldo. Reinaldo. Recordar un poco los aciertos de las cosas que tú has tenido en tu pasado, hermano. Porque tú ya eres parte ya de la familia. Tú estás en todas. Así es que un poco vamos a recordar... Queremos recordar cuáles son los aciertos que tú más... Lo tienes en memoria, más presente de las cosas que nos has dicho durante todo este tiempo de tu don. ¿Tú sabes qué onda que la gente siempre recuerda? Es la de Sheila Rojas, ¿no? Que se iba a casar y no se casó. La gente siempre se recuerda de esta. La más famosa de todo fue la de las Torres Gemelas. Que le predije un año antes. Yo tengo el video de él para probar que sí lo hice. ¿Y también de los fenómenos naturales que han pasado? Sí, muchos fenómenos. Tú sabes que esos fenómenos yo siempre los siento. Ahí está una, mira. Esta es del 11. 11M. Ahí está, del atentado del 11 de septiembre. De las Torres Gemelas en Nueva York. Tú fuiste quien dijo eso en el año... Mira, en el 2000. Un año antes. Fue 11 meses antes justo. Esa predicción. Esa me hizo famoso. Fue la predicción más grande, así que se puede considerar. Mira. Mi hermana está jovencito ahí también, ¿eh? Ajá, esto... Oye, Reynaldo. Pero está bien, ¿por qué es un burrito? De todas las cosas que tú has tenido. Profecías sobre el atentado. Esta fue una de ellas. Y me anunciaba un año antes. Y ahí está el video. Lo que estoy teniendo es el video ahí. Que es... Yo lo tengo. O sea, no es que... Ah, yo dije... No, ahí está el video. Mira, que te hayas dicho que en Estados Unidos iban a caer. Ajá. Reynaldo, ¿tú también anunciaste la muerte de Chávez? ¿Es cierto esto? También. También un programa. Eso fue en Miami. Él había ganado, ganado las elecciones. Y la gente donde estaba, no, que paseo. Dije, no se preocupe. Eso es unos días y ya no está con nosotros. Así lo dijiste. Ajá. Fue un programa en Miami de un amigo Oscar Aza. Programa. Ajá. Un año antes. Profecías sobre la muerte de Hugo Chávez anunciada. Dos años antes. Yo veo a Chávez como un cadáver caminando. Esa es la pura realidad. Alcanzará a ser reelecto. Mira, alcanzará a ser reelecto y morirá casi de inmediato dejándole el legado a sus hermanos. De hecho, hay muchos cadáveres caminando hoy en día. Uno de los cadáveres que camina es Maduro. Es un cadáver caminando hoy en día. También se va a ir. O sea. Espera, espera, espera. Estás diciendo que Maduro también pasaría como Chávez. Pasará como Chávez también un día. De repente, pum, se va. Y se lo voy a decir. El otro que se va pronto también es nuestro querido Papa Bergoglio. También se va el próximo año. No, no me digas. Oh, de verdad. Bueno, sabemos de que ha tenido problemas de salud hace poco. Y son graves. Pero lo están escondiendo. Oye, Fernando. El Papa no tiene una vida muy larga. Ustedes pronto vendrán una nueva elección de un nuevo Papa. De verdad, para todos los católicos, en realidad es una pena muy grande poder escuchar eso. Pero bueno. No, es la vida. Reinaldo, ¿y qué opinas de esto? Que lo que acaba de anunciar Kate Middleton, que padece de cáncer. Y muchas personas estuvieron especulando cómo estaba, que por qué no la mostraba y era porque ya estaba pasando esto. ¿Cómo la ves a Kate? Tú sabes que eso del cáncer es un flagelo ahorita y esto va encreciendo en todo. Es la cuestión de la alimentación hoy en día. La alimentación que nosotros estamos sufriendo y que estamos teniendo, principalmente en los países llamados desarrollados, es una alimentación muy mala. Todavía en países como Perú, como América Latina, se puede comer sano, pero el problema de esto del cáncer va en crecimiento. Ustedes van a ver muchísimos de esos artistas que hoy son los grandes ídolos falleciendo de cáncer. Muchos. ¿Tú sabes de eso de los superhéroes, de los Avengers, de estos? Muchos de esos que tú ves ahí, por lo menos cuatro, van a morir de cáncer muy pronto. ¡Wow! Bueno, suena duro en realidad, pero estas son las predicciones, es el don que tiene Reinaldo para podernos decir qué es lo que estaría pasando. Y con esta secuencia te damos la bienvenida, Reinaldo, porque cada semana te vamos a estar preguntando sobre la coyuntura, sobre lo que queremos saber y sobre lo que tú vas a saber. Así que bienvenido a estas entradas, Reinaldo. Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes y espero ser parte de esta familia durante mucho tiempo porque este programa va a durar mucho tiempo. ¡Ah! ¡Buenas chocas! ¡Somos, somos!